Bueno, metemos el tema de la fobia, acá está Guille. Que no es broma para un montón de gente, es algo muy complicado. Porque es mucho más que miedo, supera al terror. Es bloqueo. Quedan paralizados. Por ejemplo, Gabriela le tiene fobia a volar. Elegimos lo mejor, los parámetros mejores. Un avión de última generación, un Tecnam, dos pilotazos como Jorge Malatini y Matías. Y llevamos a su psicólogo para que todo esté bien. Ella está ya dada de alta, pero de todas maneras puede haber una recaída. Vamos a ver de qué se trata. Fobias. Para la mitología griega, Fobos encierra todo el miedo. El miedo y la huida, la fobia. Y una de las máximas fobias, para algunos, es volar. Quien podía calmar a Fobos era Armonía, su hermana. Y nosotros vamos a recibir enseguida, porque está llegando, a Gabriela. Que le tenía o le tiene fobia a volar. Le vamos a presentar a Armonía para ver si lo superó. Ver para creer. Gabriela. ¿Cómo va? Hola. ¿A vos cómo va? Feliz. ¿Feliz? Tan tranquila. Claudio. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿De fobia a volar? Tiene fobia a volar. Venga, venga, para acá. Bueno, me presento a Armonía. Qué lindo. Qué lindo viéndolo desde acá abajo, ¿no? ¿Cómo te sentís? Tengo así como una cosquillita. No me siento normal. No me siento como cualquier día. ¿Ya volaste vos? Sí, sí, muchas veces. Sí, ya tengo la alta. Sí, tiene la alta, pero bueno, siempre hay que cuidar el proceso. ¿Hay que cuidar el proceso? Sí, sí. ¿Qué es la fobia? Es un miedo irracional a algo que en principio para la persona no tiene nombre y le produce descargas en el cuerpo y pensamientos negativos. A mí me gustaba volar. Yo había volado varias veces, tuve una experiencia personal traumática que me acercó mucho a la idea de la muerte y cuando a determinada edad te topás con algo así, quizá lo trasladás a otras cosas. Y yo empecé a notar que cuando me subí al avión lo que sentí era un gran desamparo. Eso es lo que sentís, que no controlás, que es una situación que no controlás. Entonces uno lo pone en los lugares donde más vulnerable se siente. ¿La fobia volar es una de las más usuales? Sí, porque reúne la fobia volar, el miedo al encierro, a las tormentas, a delegar el control en el piloto, se suman una cantidad de miedos. Físicamente, en lo peor de la fobia, ¿qué sentías? Taquicardia, sobre todo lo peor, más que físico, la sensación de angustia, de opresión en el pecho y demás. Pero una gran situación. Yo nunca me sentí tan desamparada, desamparada, la sensación de desamparo, de desolación, como si volviera a ser una criatura, como cuando entraba el avión. He estado en un vuelo de Madrid a Buenos Aires, llorando, las 12 horas. Vamos con puesta en marcha. Bueno, por vehiculares. Llegó el momento. Llegó el momento. ¿Qué sentís? En este momento, cualquier cambio de ruido... me pasa con el avión grande. Lo que siento es, algo está dejando de funcionar y nos vamos a caer. ¿Qué sentís ahora? Horrible. A ver, estoy entretenida porque están ustedes, que tengo las manos de Claudio, porque estos dos señores me dijeron que todo funcionaba, pero no la paso. No, no, no la paso bien. Ahora te hago yo la nota vos. Si esto es estrella, vos, ¿qué interés, Guillermito? ¿Que te salvás o me echas? ¿O pasás a mejor vida? Yo soy piloto y me gusta, pero pará. Te entiendo. Tenemos dos motores, si falla uno, queda uno. Si. Dos pilotos, si falla uno, tenemos uno. Si. Y hay mucho verde, como para... Digo, trato de no pensar eso, tenés razón, pero bueno. Pero me entendés, ¿no? Me entiendo. Un poco mejor, pero al principio siento que me falta un poco el aire, me siento ansiosa, una sensación como de angustia. Después se me va a llenar todo. ¿Falta de aire? Es totalmente normal que se altere un poco la frecuencia respiratoria, pero ella está entrenada para tomar control de la respiración y relajarse. Se activa algún infantil en mí, que yo lo puedo verificar, que lo que necesito es que papá piloto, mamá zafata, me digan todo va a estar bien. A dos minutos de aterrizaje, ¿cómo te sentís? Y ahora con esta turbulencia, como que un poquito más nerviosa. Sí, bueno. Un poquito de ventilación. ¿Qué sentís ahí? Y como que el corazón me la tiene más rápido, se me seca la boca. ¿Se está moviendo? Sí, sí, sí. Más claro un poquito más. ¿Dónde aterrizamos? ¿En el campo? Vamos a aterrizar en un campo. Ah, por eso, aterrizamos como a cualquier lado, digamos, no hay pista. Es una pista de césped. Pero en un campo. Ah. Era una sorpresa que teníamos para vos. ¿Y eso? Sí, vamos a estar. 20 metros. Sí, saltamos. Lo tiró. 10 metros. Cortaron el motor. Ya está. Tren abajo. Tierra. Ahora hay que acudirlo. Tierra firme. Tierra firme, Gabriela. ¡Que sea muy privati! ¡Hemos llegado! ¡Salvos! El mensaje es que la fobia se puede, yo no sé, quizá no se pueda superar, pero se pueda ver como con cualquier dolor se puede aprender a vivir con ella. Y estás conviviendo. Absolutamente, y que no te limite la vida a hacer cosas. Dicen que... Eso se trata. Armonía era la hermana de Phobos y era la única que lo podía acalmar. Sí, sí. ¿Necesitís una armonía? Absolutamente, absolutamente. Estamos contentos por eso. Gracias. Felicitaciones. Los dejamos en armonía. Felicitaciones, Gabriela. Me dan ganas de aplaudirle. Te sentiste identificada. Re, yo tenía todo lo que ella dijo, todo, todo. Yo durante años me subí a un avión y cuando subí hace sonidos raros pensaba que era que algo iba a fallar y nos íbamos a caer irremediablemente. Y todavía ahora cuando la gente aplaude, yo aplaudo y lloro. Como que me salvé. Es como una explosión, digamos. Terminó lo peor, ¿no? Claro. Pero fíjate que si alguien en ese momento te dijeron, no, no es para tanto, es una pavada. No es una pavada. No. Por eso nos ponemos serios en el inicio porque es una cuestión paralizante, se pierde calidad de vida, no es nada banal. Vamos a ver a personas que tienen fobias a manejar. Fobia a los espacios enormes. Hay gente que le tiene fobia a los botones. ¿Cómo a los botones? Esa no la sabía. Fobia a los botones. Fobia a... A los insectos. Sí. A aracnofobia. Bueno, es muy importante, pero terminamos con una sonrisa porque vamos a ver a personas que están de alta. Claro. Que pidieron ayuda, la recibieron y nada es pequeño. Y lo bueno es esta cuestión, ¿no? Que terminamos con una sonrisa porque Gabriela, gracias a Maratini y Gaitan, estos pilotos geniales y al Tecno, pudieron vencer este impedimento que ahora se transforma en convivir. Por ahí, no lo superan siempre, pero pueden convivir con ellos. Excelente, excelente sección, ¿eh? Bueno. Vamos a anotar a ver cuando... Es la primera. Nos toca a cada uno. Dale.